Cuando eres responsable de tu trabajo, aún asiste la lluvia a todo lo que da, ¿verdad? El gato corta el cabello en el medio del aguacero. Y lo bueno es que trae bolsa el güey porque si no se moja. ¿Qué hubo papi? Ya quedaste chulo. Te vas a ir a dominar. Y a echar corta arriba con las morritas. ¿Qué hubo mi parce? ¿Qué hubo? No, pues cabrón, no te hubieras molestado, mira. Cabrón, no te hubieras molestado. Hija de la verga. Y todavía le va a cobrar. Encima le va a cobrar todavía. ¿Qué hubo? Ahí está Simón, gracias. Ya me voy. Me voy a poner mi gorra, no voy a decir que me voy a mojar el corte de cabello. Parece que ya me vio el güey. Parece que ya me vio. Está yendo si se va o no se va. Está yendo si se va o no se va.